Bienvenidos un día más a este canal de luz de Dijeon. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Uriel y te dice proyecta la riqueza. Ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones. Amado mío, en ti se alberga el poder de visualizar y proyectar todo cuanto deseas. Toda materialización de un deseo comienza primero con una visualización en tu mente, con el deseo que nace en tu corazón para obtener aquello que necesitas, aquello que te hace feliz y aquello que te hace bien. Tienes el poder de imaginar, visualizar y proyectar todo lo bueno en todos los aspectos de tu vida. Una situación financiera estable y próspera, unas relaciones verdaderas y desde el amor un empleo armonioso y que te haga sentir feliz. Todo lo puedes visualizar y proyectar en tu mente para después materializarlo. Traer a tu mente pensamientos e imágenes de felicidad de lo que te hace bien es realmente beneficioso, pues lo que comienza siendo un pequeño mensaje que envías al universo termina por convertirse en un sueño hecho realidad. Piensa que cada pensamiento es una semilla que se instala en tu mente y que comienza a emitir ondas a medida que se va desarrollando y creciendo. Esas semillas que plantas en tu mente y que son tus pensamientos, haz de cuidarlos y elegirlos. Muy bien, pues en función de lo que instaures en tu mente y en tu pensamiento obtendrás un resultado diferente. Tus pensamientos tienen el poder de crear cosas en tu vida, de materializar aquello que tan solo has imaginado. El pensamiento positivo no es un cuento de niños, amado mío. Es algo tan básico como la más elemental ley del universo. Aquello que visualices, proyectes y manifiestes será aquello que tengas en tu vida, aquello que hagas desde la honestidad será lo que logres realmente. Proyectar la riqueza en tu vida es algo perfectamente posible con el simple poder de tu mente. Recuerda que la riqueza no es solamente abundancia de bienes materiales, la riqueza que necesitas para ser feliz es la riqueza en todos los ámbitos de tu vida. Por eso cuando proyectes y visualices la riqueza no has de pensar únicamente en los bienes materiales, sino también en tu felicidad, en cómo deseas sentirte con quienes quieren estar. ¿Qué personas deseas que formen parte de tu vida? ¿Con quién quieres estar? La riqueza es mucho más, es un estado de plenitud y abundancia que se alinea perfectamente con el flujo universal. Proyecta y visualiza la riqueza en amistades, dinero, en tu hogar, en tu salud, en el amor, en la familia, en todo lo que sea importante para ti. Tu mente es una fuente de emanación energética que pueda hacer eso y mucho más. Trata de reflexionar un poco sobre todas las áreas de tu vida en las que estás notando carencias. Debes saber que las carencias pueden cambiar con el tiempo y lo que hace unos meses podía parecerte demasiado, hoy puede parecerte insuficiente. Lo que hace días podía parecerte poco, hoy te parece bastante. Ten en cuenta que estás en continuo cambio y evolución, por lo tanto tus deseos y tus prioridades pueden cambiar, amado mío. Es por esto que siempre voy a tratar de recordarte que puedes visualizar y proyectar lo que deseas y lo que necesitas en este momento de tu vida. Has de llevar luz a tus pensamientos para alinearte con tu verdadero bien, con lo que realmente mereces y deseas. Hoy comparto contigo mi luz y fluyo en tu frecuencia para que puedas recibir el mensaje correctamente, para que puedas comprender el poder tan grande que tienes y para que no te des por vencido. Recuerda que manifestar y proyectar la vida que deseas no es algo que debas pensar en un instante. Es un pensamiento y una actitud que te debe acompañar en todo momento, amado mío. Es cierto que es muy bueno que te tomes unos momentos del día para hacer afirmaciones positivas y para visualizar tu riqueza. Y también lo es que mantengas una actitud constante, que estés todo el tiempo con la certeza en tu mente de que aquello que has proyectado lo vas a tener, lo vas a lograr y lo vas a alcanzar. Porque nada de lo que te corresponde por derecho divino te podrá ser arrebatado. A través de la vibración en tu mente llega a tu vida las situaciones que has deseado y que has manifestado y que has proyectado. Puedes visualizar la riqueza también en tu salud, en tu estado de ánimo y en cualquier aspecto que necesites cambiar de tu vida. Pero no sólo has de visualizar aquellas cosas que no tienes, también las que tienes en este momento y te hacen feliz. Si eres feliz con tu pareja, con tu familia, con tu empleo actual, con tu hogar, con tu estado de salud o con cualquier otra cosa, has de visualizarlo también así para el futuro. Has de tener en tu mente una proyección sobre el bien y sobre lo que vas a tener para siempre. Has de desear que los nuevos ciclos que traigan tu vida impliquen también a las personas que amas, a los que no quieres dejar atrás. De este modo fluirás hacia los nuevos ciclos de tu vida acompañando de aquellas cosas y personas que te hacen feliz. Por tanto, la visualización, manifestación y proyección van siempre de la mano del agradecimiento, amado mío. Para proyectar correctamente el futuro que deseas, has de agradecer las cosas que ya tienes y que te hacen bien. Pero has de agradecer también de antemano las cosas que obtendrás y que te harán feliz en el futuro, pues no hay más certeza que agradecer de antemano. Y eso te alinea perfectamente con tu deseo, porque establece un lazo energético entre eso que deseas y tú mismo. Y como sabes, los canales energéticos trascienden el tiempo y el espacio. Por lo tanto, no es necesario que tengas algo en tu vida para agradecerlo. Puedes acortar el camino agradeciéndolo de antemano porque así creas ese canal de conexión, a través del cual se intercambiarán las energías necesarias para llevar ese deseo a tu vida y hacerlo realidad. Conectar con tu mente abundante y millonaria es un ejercicio que requiere toda tu fe. Toda la certeza de que desde ahí puedes lograr grandes cosas, amado mío. Conectar con tu mente millonaria a través de la proyección de lo que deseas es el mejor camino para lograr tus propósitos. Es un modo también de sanación, renovación y desintoxicación, porque a través de la proyección fluyes con más armonía hacia los nuevos ciclos que vengan a tu vida. No tratarás de resistirte a ellos porque tú mismo lo manifestaste y los creaste. Ten en cuenta que esta es una gran verdad y es que tu existencia no comprende solamente lo que puedes ver o recuerdas. Tu existencia es mucho más elevada y mucho más compleja, amado mío. No permitas que las dudas y las inseguridades tomen el control de tu mente. El peor enemigo de la proyección y la manifestación son precisamente las incertidumbres y los miedos. Todo va a estar bien. Tienes capacidad suficiente para mantenerte bien, para mantenerte centrado en tus objetivos para seguir trabajando por lo que deseas y por lo que sabes que mereces. No pierdas la fe, sigue visualizando. Todo este proceso te va a permitir atraer la armonía a tus relaciones, la riqueza a tu vida, la salud a tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. ¿Realmente te vas a negar esta oportunidad? ¿No crees que es el momento de tomar decisiones por ti mismo y proyectar la riqueza que deseas? Mantén tu corazón junto al amor de Dios, amado mío. Con fe, mantén tu corazón cerca de la esperanza y de la certeza de tu propio poder. Mantén tu energía elevada y dirigida hacia donde debe estar, hacia los ciclos que quieres atraer a tu vida, hacia las cosas que deseas tener y que mereces tener. Te amo. Ya sabes que como todas las canalizaciones, esta canalización también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar la enseñanza del arcángel. Hoy tu ángel te dice, has de tratar de ser siempre fiel a ti mismo. No debes prestar atención a quienes tratan de hacerte cambiar de opinión solo para favorecer sus propios intereses. La honestidad contigo mismo es sinónimo de la honestidad con Dios. Debes mantenerte en ese punto de conexión con el amor hacia ti mismo para no permitir que nada ni nadie te dañe. Mensaje del arcángel Gabriel. En los momentos en los que notas que tus energías comienzan a disminuir y tus pensamientos se tornan negativos y repetitivos, has de buscar con urgencia la conexión con tu ser. Has de evitar que tu luz se deteriore y para ello debes buscar la calma que se encuentra dentro de ti. Puedes invocar la ayuda de los ángeles y arcángeles y así podrás notar cómo esa sensación desagradable comienza a desaparecer y te comienzas a encontrar mejor. Mensaje del arcángel Miguel. No te comprometas a más cosas de las que puedes hacer. El tiempo puede ser también una deuda que te causa gran estrés y desasosiego. Reserva siempre una parcela de tiempo para ti y evita disponer de todo tu tiempo. Deja siempre un hueco para la improvisación y la libertad. Nos vemos en el camino. Solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria. Decimos séptimo día del reto de 21 días para la salud con el arcángel Rafael. Ya sabes que para este decreto que durará 21 días será conveniente que tomes papel y lápiz y apuntes el reto cada día y al dormir cada noche debes repetirlo. En la cajita de información debajo de la descripción del vídeo tenéis el reto para apuntarlo y también en la página web digeo.net. Gracias, gracias, gracias. Mi salud perfecta se manifiesta en mi excelente estado físico, mental y espiritual. La sanación obra en todo mi ser de manera maravillosa. Gracias, gracias, gracias. Las señales del universo. Secuencias numéricas angélicas para hoy. 2, 2, 2, 2. Estoy rodeado de personas maravillosas. Todas las personas que me acompañan en esta vida elevan mis energías y me hacen sentir dichoso. El amor reina en mi vida y en mis compañías. Dí en voz alta, yo soy amor para decretar y comparte. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? Cuando sientas que has cometido un error, en lugar de esconderlo o de callar, reconócelo. Reconócelo desde la humildad y honestidad de tu corazón. Habrá personas que tratarán de hacerse fuerte ante tus errores, pero habrá también quien sepa reconocer tu gran valor por reconocerlo. Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que te mantengas siempre en la búsqueda del bien. Que acudas a tu refugio interior cuando notes que estás a punto de errar. Que busques dentro de ti el motivo para la rectitud y para mantener un compromiso contigo mismo. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. Estoy en conexión con mis ángeles. Esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así. De tu presencia salga mi juicio. Vean tus ojos la rectitud. Salmo capítulo 17 versículo 2. Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es contactos o personas cercanas que van a ser la clave para conseguir algo que deseabas en los próximos días. Has sido inteligente y has mantenido el contacto con personas de todo tu entorno a lo largo de tu vida que te pueden ayudar en momentos determinados. Recuerda que cuando te hacen un favor debes mostrar tu agradecimiento y si es posible debes hacer algo por esa persona para devolver el favor. Hoy tendrás un estado de optimismo generalizado te dice tu ángel. Te estás notando con más ganas de vivir la vida, de enfrentar las situaciones y de ver el mundo de otro modo. Recuerda esta sensación que tienes hoy porque ya la estás teniendo por varios días y te vendrá muy bien que la mantuvieras por mucho tiempo. Trata de ver el mundo con los ojos de un niño porque estabas necesitando un poco de ilusión en tu vida. También te dice tu ángel que hoy notarás una conexión muy especial con alguien. Quizás sea una conexión romántica o amorosa pero puede ser también una conexión intelectual. Tus energías y tu fuerza interior te llevarán a sentirte más cercano a una persona, a mirar dentro de ella y ver una luz especial. Vuestras almas encontrarán y podrás vivir este momento con alegría, con una sensación de que no habías tenido nunca antes en la vida. Posiblemente al experimentar esto tendrás una conversación especial con esta persona y te sentirás acompañado y reconfortado. También te dice tu ángel que hoy te sentirás fuerte e invencible, estás desarrollando tus fortalezas y estás siendo consciente de ellas. Conocer tu fuerza y tu poder es lo mejor que te ha pasado en mucho tiempo porque estás teniendo grandes avances en tu vida. Mantente en esta posición y ten esta actitud maravillosa que estás teniendo estos últimos días pues te está ayudando a restablecer tus energías. Y las influencias angélicas del día de hoy te ayudan a hacer nuevas amistades y a conocer nuevas personas. Estas influencias atraerán a tu vida a personas afines a ti con las que puedes compartir muchas cosas y tener temas de conversación y de interés común. Aprovecha estas influencias para hacer nuevas amistades o incluso para encontrar pareja si no la tienes. También te dice tu ángel que tu esfuerzo por tu familia y por las personas que te rodean será reconocido. Has hecho mucho por los demás y no siempre has sentido que te lo reconocían. Ahora ha llegado el momento de notar cuán importante eres para las personas que te rodean. Y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha en tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia. Escucho a mi voz interior. Me mantengo alineado y conectado con mi ser. Mi conciencia se expande a cada momento. Escucho a mi voz interior. Me mantengo alineado y conectado con mi ser. Mi conciencia se expande a cada momento. Dios te protege y los ángeles guían tu camino. Y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel Uriel. Te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace el arcángel Uriel y te dice ¿y tú proyectarás la riqueza que deseas en todas las áreas de tu vida? Déjame un comentario. Feliz inicio de semana. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Hasta mañana.